Hoy hemos venido realizando, desde Pueyano venimos, desde las partes altas de Pueyano, desde el cerro La Luz, venimos trabajando por la vida, venimos sembrando vida. El cerro La Luz, con los muchachos del Colegio Nacional Pueyano, se han sembrado hasta el día de hoy 11.000 plantas nativas en una búsqueda permanente de recuperar la vida a través de la generación del agua, de recuperar los nutrientes del suelo, de garantizar una generación mayor de oxígeno y de obviamente capturar el carbono que es ese gas contaminante que es el que está provocando el famoso calentamiento global. Y veníamos igualmente inaugurando obras de cogestión que es un elemento sustancial para nosotros, porque los recursos que tiene el gobierno de la provincia de Pichincha son mínimos frente a las necesidades que tenemos en todos los rincones de nuestra provincia. Y es claro que esta acción, que no debería ser, que debería ser una obligación del Estado, se nos vuelve una necesidad también y una obligación a nosotros para establecer esta relación de fraternidad entre la comunidad y su gobierno provincial, entre la comunidad y su gobierno parroquial para buscar que la plata nos pueda rendir más y buscar, en este caso, garantizar la solución de las necesidades. Hoy vamos a inaugurar esta cocina comedor, pero aquí hay que recuperar el esfuerzo de los padres de familia, el esfuerzo que han hecho el cuerpo docente de la escuela, porque adicional a lo que hemos hecho en conjunto con el gobierno provincial, sacaron recursos para agrandar. Así es que felicitaciones a los que hacen en la escuela Pedro Moncayo, a sus padres de familia, al cuerpo docente, a los niños. Son ejemplo de lo que debería ser la solidaridad bien entendida. Queremos garantizar lo mejor para nuestros hijos. Eso es lo que están haciendo los padres de familia de la Pedro Moncayo, eso es lo que está haciendo su compañera directora y el cuerpo docente, en función de dar mejores condiciones, una infraestructura diferente, una infraestructura digna para los niños, en este caso de la escuela Pedro Moncayo. El agradecimiento y la felicitación para usted, compañera Lourdes, para los que hacen el cuerpo docente y obviamente para los padres de familia que sin respiro siguen aportando, más allá de las horas de trabajo, en función de darles mejores condiciones y un futuro diferente a sus hijos. ¡Gracias!